Deben de recordar que los eucariotas tienen ADN lineal con dos extremos, aquí tenemos una molécula de ADN con su extremo y su extremo, solo que esta imagen es en el momento de la replicación del ADN, evidentemente aquí tenemos las horquillas de replicación, aquí las vemos y esto es algo que les quería comentar, en estas moléculas lineales es posible que haya distintos puntos de origen para la replicación, aquí hay un punto de origen, las helicasas abren en esta dirección y otra en esta dirección, aquí hay una horquilla de replicación, aquí hay otra, pero también aquí hay otro punto de origen y no hay ningún problema, en la molécula de ADN lineal en los eucariotas puede haber distintos puntos de origen, al final lo que va a pasar es que la replicación de aquí se va a fusionar con la de aquí y nos van a terminar formando dos moléculas de ADN, aún así, no importa que tengamos cuatro puntos de origen como se ve aquí, al final a partir de una molécula de ADN vamos a tener dos moléculas de ADN, sencillo ¿verdad? Esto pasa en eucariotas, mientras que en células prokaryotas generalmente tenemos ADN circular, es decir, no tiene extremos, es circular, en este caso generalmente la replicación del ADN solo cuenta con un punto de origen, aquí vemos cómo es que se inicia, se forman las dos horquillas de replicación, se abre en esta dirección y también se abre en esta dirección por las helicasas, se va replicando, se va replicando el ADN y aquí vemos cómo es que se va formando esta burbuja, esta zona y así se van a ir separando estas dos moléculas de ADN, esta hebra azul con esta hebra gris van a formar una molécula y esta hebra azul con esta hebra gris van a formar la otra molécula de ADN, así hasta separarse, eso es básicamente lo que tienen que saber, esto es muy importante que lo sepan, esto pasa en eucariotas y esto pasa en prokaryotas.